El día de hoy pondremos a prueba 3 inventos geniales e innovadores para decirte si funcionan así de bien como los anuncian o si son un fraude y así no malgastes tu dinero. Probaremos este super invento para cepillar a tu perro al mismo tiempo que todo el pelo es aspirado. También probaremos este rastreador GPS para tu mascota por si llegara a extraviarse tu perro o simplemente quieres saber en qué casa del vecino anda paseando tu gato. Y por último este invento para que todos los pelos y pelusas queden atrapados aquí adentro y cuando saques tu ropa de la lavadora salga completamente limpiecita y sin pelusas. Los 3 inventos se ven geniales ¿no? pero funcionarán. Bueno pues pongámoslo a prueba. Vamos a empezar poniendo a prueba este producto que les acabo de decir que es para quitar toda la pelusa y los pelos cuando lavas tu ropa en la lavadora para que salgan así limpiecitos. Está interesante y me dijeron Jimmy Dino si funciona así de bien y si vale la pena por sus precios y es que bueno pongámoslo a prueba. Así es el producto es una especie como de cono que esta parte es de malla y acá arriba de goma para que flote en el agua. Pero bueno agarré mi ropa sucia para lavarla que como tengo perros tiene muchos pelos y pelusa. Eché todo a la lavadora y después los 4 productos estos y empezó a lavarse. Unos minutos después acabó los saqué y quiero que veas esto si atrapa mucha pelusa. Pero de los pelos de los perros no agarra tanto para pelusas si sirve pero para pelos de perros sirve poco. Es por eso que le doy un 7. Ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos a poner a prueba este rastreador GPS para tus mascotas. Por si se llegara a perder tu perro o por si quieres saber por donde anda tu gato ahí en la colonia. Simplemente se lo vas a poner así a tu perro o a tu mascota y hasta puedes hacer un cerco virtual desde tu celular. Para que te mande una señal cuando se salga de algún área que tú hayas especificado. O por si tu perrito se llega a escapar bueno puedas encontrarlo fácilmente y ver en tiempo real por donde anda. Está interesante pero funcionará así de bien y valdrá la pena por su precio. Bueno pues pongámoslo a prueba. Así es el producto. Algo importante a tener en cuenta es que tiene un chip interno con tecnología 4G como los celulares. Por lo que para que funcione debes contratar con ellos un plan anual que en total te salen 5 dólares al mes. Pero bueno se lo puse a mi perro y un amigo se lo llevó y se fue a esconder muy lejos para que yo los encontrara con el GPS. Mi perro decidió dejarme un rastro para que pudiera encontrarlo más fácil pero mi amigo lo desapareció. Seguí todo el camino durante 10 minutos y los encontré. El producto cumple con lo que promete por eso le doy un 10. Ahora vamos con el siguiente. Ahora vamos a poner a prueba esto que estoy seguro les va a fascinar. Es una especie de cepillo aspiradora para perro para que le quites así súper fácil y rápido todo el pelo. Es bastante satisfactorio hasta verlo. Está buenísimo. Es un producto bastante caro pero ¿valdrá la pena gastar en algo así? Bueno pues pongámoslo a prueba. Entonces abrí la caja y vienen muchísimas cosas. Saqué el producto y es así como una especie de aspiradora con esta parte donde se recolectan todos los pelos. Viene con este aditamento para cortarle el pelo a tu perro y lo succiona por aquí. También vienen con dos cepillos y un par de herramientas más. Pero bueno le pasé este cepillo a mi perro y te lo pongo en cámara rápida para que no esté aburrido. Súper rápido fueron entrando muchos pelos aquí en el compartimento y los pelos que se quedan en el cepillo le haces así como en el video y lo succiona. Aunque sinceramente me gustaría que tuviera más potencia de aspirado. Le pasé las otras herramientas y hasta le corté el pelo. No sé por qué pero es satisfactorio ver esto como se lleva los pelos. Al final junté todo esto en la máquina y mi perro quedó muy bien. Me parece un buen invento. Se merece un 9.